Hoy estuvimos como trabajadores de la salud, marchándose en la Organización Mundial de la Salud para decirles que nos ayuden a detener los daños que están teniendo nuestros compatriotas en la visión con pérdida ya de más de 170 personas que han pedido su globo ocular. Pero este mismo día también tuvimos una situación compleja acá en el Hospital Salvador que la tuvo que vivir el Ministro de Salud y se dio cuenta lo violento que es trabajar en estas instituciones públicas cuando no tenemos los recursos para hacerlo. Existe un problema de base estructural en la salud pública donde no existe financiamiento adecuado y entendemos a los funcionarios que tantas veces le ha solicitado poder trabajar para mejorar la salud pública poder conversar con el Ministro y el Ministro ni siquiera ha hecho un gesto de conversar con nosotros para mejorar esta situación. Claramente consideramos que no es la forma agredir el vehículo del Ministro pero también entendemos que hay mucho daño contenido y que es sistemático por la violencia que nosotros tenemos que sufrir constantemente al no tener los recursos para dar la atención que queremos.